Hola amigos Sportrim, bienvenidos al resumen y tal de posiciones de la fecha 4 de la Liga 2, la segunda división aquí en el Perú, que está de candela, hay equipos que están ganando y perdiendo, hay favoritos que están perdiendo y que no están en la punta, y algunos punteros que son menos opresivos y que no lo tenía uno en la previa, sin embargo está dando que agarre la nota de esta Liga 2, que al menos creo que va a ser muy competitiva y hasta el momento final no vamos a ser quien asciende en el primer lugar y quienes pueden ir al cuadrangular que jugaran con los equipos de Coba Perú, así que vamos a decir que esta Liga 2 está de candela, pero también hay varios problemas, cada semana que leemos algo de Liga 2, encontró problemas en el Copsol, lo impuntamos con los equipos que no tienen dinero, en Santa Rosa, con el Guaral también, o sea, esta Liga 2 si bien es una muy buena idea de la generación para poder más o menos poner orden en esta Liga y mejorar la presentación de esta segunda división para todo el Perú, lamentablemente no ha sido creo la mejor administración ni ha sido muy planificada, porque cada semana hay quejas de tanto de técnicos o de los dirigentes o de los jugadores o por parte del público también, porque esta fecha pusieron tres partidos a la misma hora que juega Perú contra Colombia, el partido amistoso en Lima, así que fue muy poca gente al estadio para ver justamente a estos equipos que estaban jugando al partido de Perú, así que yo voy a decir que esta Liga 2, por más que es una buena idea y trátanse las cosas muy bien, creo que está faltando un poco mejor de liderazgo por parte de los dirigentes que están a cargo de esta Liga 2, en fin, ojalá que eso mejore porque repetimos, es una buena idea, pero si no es bien llevada puede ser un gran fracaso también, así que no se olviden amigos, nuestro canal lleva, la incidencia de Liga 1, de la Liga 2 también, la segunda división de Perú, en tanto partidos amistosos como Coba América, también en otro año, si Dios quiere eliminatorias y clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, estamos con el canal El Fútbol Peruano, dice, rueda el balón a Liga 2, con el inicio de la fecha 4 de la segunda división, el sábado el partido Copsol igualó 1-1 frente al Aurich, en el partido juega en el Rómulo Shaw Cisnero de Chancay, el ciclón abrió la cuenta por intermedio de Jair Córdoba a los 14 minutos del primer tiempo, sin embargo, los locales consiguieron y la igualdad con tanto de Santiago Siganga a los 70 del encuentro, Sincero no pudo ante Alianza Atlántico de Suyana, en el campeón del 36 en esta ciudad y perdió por 3 goles a 1, Atlético Grado por su parte, perdió 2-1 ante Santa Rosa en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, en la parte de aquí del costeño les pondré todos los marcadores y resumen de estos partidos de Liga 2, empezó todo el sábado 8 de junio en la tarde, Deporteo Copsol, le decíamos, empató 1-1 con el Juan Aurich de Chiclayo en el estadio Rómulo Shaw Cisnero de Chancay, a los 14 minutos aparecía Jair Córdoba para el Aurich y era puntero absoluto este equipo de Chiclayo, sin embargo, faltando 20 minutos aparecía Santiago Siganda para poner el empate definitivo de este encuentro y el Copsol no venía muy bien de hecho está en la parte de abajo de la tabla de posiciones de Liga 2, ahorita la veremos así que creo que el Juan Aurich deja pasar una gran chance, una gran chance de poderse puntero y escaparse en la parte de arriba de la tabla de posiciones el domingo 9 de junio, que fueron los otros 5 partidos, a la 1 fueron los Caimanes contra Unión Guaral con un triunfo del equipo guaralino por 2 goles a 1 en el estadio municipal de la juventud de Chongoyape los goles fueron a los 14 minutos de Aurelio González Vigil por Unión Guaral ganaba este equipo guaralino, luego empataba los Caimanes a los 69 minutos Claudio Vásquez y faltando apenas 9 minutos, 81 minutos se juega en el partido Junior Visa, un veterano de jugador, la primera profesional pone el 2 a 1 frente al Guaral la semana pasada empataron también en los últimos minutos, creo que en el minuto de descuento incluso empató un partido increíble contra el Suyana este Guaral así que vamos a decir que este equipo guaralino también es otro de los fijos que podría estar peleando el ascenso directo a la Liga 1 luego el partido que se jugó a las 3 de la tarde Alianza Atlético de Suyana contra Cienciano 3 a 1 en un equipo de Suyana en el estadio campeón del 36 de esa ciudad norteña que sí que también a esa hora es medio complicado en el norte del Perú con esas temperaturas terribles fue muy complicado para el Cienciano incluso escuchar la radio y las transmisiones de este partido decir que el Cienciano está en el final fue triunfo para el equipo suyanense luego a las 3 y media Comerciantes Unidos le ganó dos goles a uno al Sport Loreto equipo que creo que el Loreto va de sendera no se ve nada bien el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo los goles fueron los 30 minutos en Soborges para Comerciantes Unidos pone el 1-0 luego a los 65 minutos Oscar Pacheco para Sport Loreto le ponía en el empate y parecía que se llevaba el empate nomás desde el norte del país pero Alexis Gil a los 70 minutos para Comerciantes Unidos ponía el 2-1 a favor del equipo ex del año pasado estaba jugando en la primera división en la Liga 1 el año pasado en Perú lamentablemente el año pasado descendió y está jugando ahora en la Liga 2 y está ahí más espectante tratando de ingresar los primeros cupos para jugar luego un ascenso o un cuadrangular con Coa Perú pero lo repito este Comerciantes Unidos no sé si tendrá chance porque arriba están el Auris, el Cienciano, el Atlético Suyana, el Grau el Guaral también va a ser bien difícil para este Comerciantes Unidos que pueda ascender Sport Loreto para mí son los fijos que puede ascender a su Liga de Origen no va a ser que este Loreto descienda yo creo que sería un hasta luego va a ser bien difícil que el Loreto tenga una chance tan clara para poder ascender luego también a esa misma hora Cultural Santa Rosa 2 Atlético Grau 1 otra victoria impensada porque este Grau también es un equipo grande en Perú el Estadio Los Chancas de Andahuaylas donde también perdió el Cienciano del Cusco ya puedo estar diciendo que este Estadio Los Chancas en Andahuaylas sería el Cementeros Elefantes de Liga 2 porque ya están perdiendo dos equipos grandes del país en este caso uno del Norte y otro el Cienciano del Cusco y le decíamos nuestro campeón internacional los goles fueron de Kevin Carazas a los 64 minutos para Cultural Santa Rosa luego empataría en 5 minutos Ronald Huacha para el Atlético Grau y a los 92 minutos cuando se acababa el partido en descuentos Ariel Conrad pone el 2 a 1 para el Santa Rosa una victoria creo impensada una victoria que lo van a celebrar por mucho mucho tiempo lo único lamentable nada más creo este partido es que lo pusieron justamente a la hora del partido de Perú porque 3 y media fue este partido de Santa Rosa contra Grau y a las 4 jugaba Perú así que si bien el estadio fue gran cantidad en la gente en la serranía pero obviamente que la gente quiere apoyar a su equipo pero creo que la federación debe tener más en consideración este equipo de Liga 2 porque no son las últimas de ruedas de coche pareciera cierto que son las últimas de ruedas de coche y que no importa nada con ellos pero al final yo creo que deberían pensar más o menos en las programaciones y para acabar esta fecha esta fecha 4 Liga 2 tenemos el clásico de Ica del departamento de Ica Santo Fútbol Club le gana 1 a 0 es por victoria el gol fue de Mateo Ahmed a los 21 minutos en el estadio municipal de Nazca donde hace de local el Santo Fútbol Club vamos a decir que este encuentro también es el que confirma este Santo Fútbol Club como uno de los mejores equipos en la Liga 2 o un equipo que en la previa no pensaba que iba a estar punteando esta Liga 2 sin embargo está ya con 9 puntos está punteando es número 1 en esta Liga 2 y no voy a hacer también que le quite el ascenso directo al Cienciano o al Suyana o al Guaral o al Grau o al Auris que son equipos que están mejor parados ganados en la previa no pensaría que iban a ascender lamentablemente no así para estos equipos tradicionales de Perú sin embargo este Santo Fútbol Club que el año pasó estuvo muy cerca pero muy cerca de ascender a la primera división en este caso a la Liga 1 este año no lo pudo hacer este año pareciera que de verdad va a ascender así que mucho cuidado acá no se resumen de todos los goles ahora lo que la gente quiere es saber cómo queda la tabla de posiciones vamos a ver en primer lugar le decíamos Santo Fútbol Club está ya con 9 puntos ganados 3 victorias una sola derrota luego sigue la Alianza Atlántico de Suyana en segundo lugar con 7 puntos pero hay que negar que debe un partido más el partido a la primera fecha que no pudo jugar debe entonces podría sumar si ganase el partido 10 puntos vamos a ver qué pasa porque todavía la federación entre muchos por la fecha ya veremos los problemas no ha puesto la programación no saben cuándo jugar este partido de hecho son dos partidos que debe esta Liga 2 y no saben cuándo va a jugar de verdad esta Liga 2 pareciera que es la última rueda del coche nadie quiere saber o al menos tomar riendas totales de esta Liga 2 y me ve lamentable porque repito hay equipos muy buenos que están jugando en esta Liga 2 muy interesantes para poder ver pero lamentablemente no está llevada de la mejor manera en tercer lugar está el Guaral Unión Guaral que también está con 7 puntos y también debe un partido más de la federación o esta Liga 2 y que también si ganaría ese partido que debe haría 10 puntos luego Cultural Santa Rosa está también con 7 puntos y también debe un partido más o sea entre el Suyana en Aguara y Santa Rosa podrían hacer entre los estos equipos unos 10 puntos tal vez y por ahí estar punteando enfrente del Santo Fútbol Club así que esta Liga de verdad es un camalacho porque todo lo explicó de partir no sé cuándo no jugarse no sé cuándo programarse de acá un par de semanas se va a portada para que empiece a jugar Copa Bicentenario o sea de verdad en serio es un camalacho ojalá que alguna persona seria algún dirigente en serio empiece a tomar este campeonato como lo que es una Liga es una división que está en pleno desarrollo y con grandes equipos peruanos le decíamos antes cuarto Santa Rosa quinto el Juan Áurea de Chiclayo que tiene 7 puntos pero así te llama que otro partido jugado no debe nada más bien tiene 2 victorias un empate y una derrota luego el Cienciano en el sexto lugar apenas con 6 puntos producto de 2 victorias 2 derrotas lamentablemente el Cienciano no ha podido ganar fue el Cusco en Cusco sí es un equipo peligroso y está goleando pero fuera de él es un equipo que parece muy endeble así que mucho como el Cienciano que muchos están en la playa pensando que iba a ir fácil que esta Liga 2 se le va a llevar fácilmente el Cienciano sin embargo el papá le está costando bastante luego el séptimo lugar Atlético Obrado también está con 6 puntos igual ¿cierto? victorias que derrotas igual ha ganado todo en Piura y fuera de Piura no ha sacado ni un punto luego sigue el Copsol con 4 puntos que esta fecha empató nada más luego sigue el Comercientes Unidos en puesto 9 ya con 4 puntos también igual que el Copsol luego está Sport Victoria en el puesto 10 con 3 puntos pero también hay que decir que este Sport Victoria debe justamente un partido a la primera fecha justamente era este cultural Santa Rosa y Sport Victoria los que debían esa carta que asegurara a la federación que gana para ir para en este torneo y en los puestos de descenso directo están los Caimanes con un punto nada más 4 partidos jugados y Sport Loreto el equipo del Oriente peruano un solo punto así que vamos a decir que esta Liga 2 está de candela porque estaba muy imprevisible la verdad no sabemos quién podría todavía tomar la punta le repito a Suyana Guaral y Santa Rosa con 7 puntos podrían tomar la punta si ganasen el partido que deben que todavía no saben cuándo va a ser pero ahí está la tala de posiciones y así que está expectante el Cienciano el Grau el Lauris que en la previa uno suponía que iba a estar arriba y por ir peleando el ascenso directo no lo están la verdad está de candela no se olviden amigos Sport Stream que hacemos directo después de los partidos de la Liga 1 y también de Copa América y también de acá de semanas la Copa Bicinario así que suscríbanse al canal porque estamos con todo ese contenido de la primera división la segunda división de Perú en Amistosos en Copa América de la Copa Bicinario y hasta fin de año así que por favor suscríbanse al canal porque estamos con mucho más si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.